y Camila Zuluaga a partir de este momento Mañanas Blue se escucha en todo el país Colombia está al aire Son las doce del día dieciséis minutos a ustedes gracias por conectarse con nosotros a esta hora cuando vamos a adentrarnos en nuestro tema del día después de las noticias de las doce del mediodía pero antes usted Gonzalo antes de entrar nosotros a hablar del caso de la fiscalía el caso de RTBC el caso de Juan Pablo Vieri por favor denos usted información sobre Global Seguros que tiene para nosotros y todos los oyentes pues Camila quería comentarle algo muy importante a usted a los miembros de la mesa y a los oyentes como usted bien decía Global Seguros piensa siempre en usted y en todos los oyentes y por eso le ofrecen soluciones para proteger a los que más quieren asegurar un gran futuro y vivir siempre con tranquilidad los invito a conocer las soluciones para garantizar la educación de sus hijos proteger a su familia y acumular un capital a futuro para realizar sus sueños tienen que ingresar ya en www.globalseguroscolombia.com porque en Global Seguros Camila nos comprometemos por usted por su familia y por su futuro muchas gracias Gonzalo por esa recomendación ahora sí recordémosle a los oyentes el 24 de enero del 2019 hace ya casi dos años Juan Pablo Vieri estuvo con nosotros aquí en una entrevista con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en donde se refirió al escándalo generado por un audio que se filtró en donde él decía que se debía mandar un programa de televisión que se llamaba Los Puros Criollos que estaba a cargo en ese entonces de Santiago Rivas para las 3 de la mañana y que la razón por la cual ese programa se debía mandar a las 3 de la mañana es porque Santiago Rivas estaba siendo crítico de un proyecto de ley que estaba liderando el gobierno nacional este fue el audio precisamente que se conoció y que se filtró en ese entonces y que provocó la renuncia de Juan Pablo Vieri a la dirección de RTBC la razón por la cual estamos con Juan Pablo Vieri director o gerente de RTBC mejor es porque ayer se dio a conocer una grabación que la obtuvo la Fundación para la Libertad de Prensa a través de la Liga para el Silencio que dice esto ¿Cuánto de la mañana es el futuro? es el futuro es el futuro es el futuro es el futuro y empieza a meterse ¿cuándo? en enero ¿en qué horario? 7 y media de la noche lo cambiamos el horario no estamos en la producción lo ponemos 3 de la mañana no tengo ni idea pero pero no puede ser él 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 no sabe digamos se está volando del Estado se está volando de la entidad que le da de comer y le paga un suelo y eso me parece una parte un poco estúpida digamos a él que ahora le metemos a los turnos y si se vuelve a hacer los turnos que uno es que lo hace con otra persona no hay posibilidad que lo vuelva a hacer pero yo no hay posibilidad que en esa gerencia Santiago vuelva a trabajar con esa gerencia con esa empresa esta fue una de las grabaciones que se dio a conocer ayer esa fue la grabación que nosotros precisamente Juan Pablo Vieri en esa entrevista pero por qué estamos hablando de esa entrevista y de esa grabación nuevamente pues porque quien en ese momento renunció y quien estaba precisamente con Juan Pablo Vieri en ese entonces la periodista Diana Martínez pues fue llamada por la fiscalía ¿por qué? porque Juan Pablo Vieri la denunció y la denunció penalmente precisamente por haberlo grabado y la fiscalía la ha llamado para imputarle cargos pero queremos entender cuál fue primero la motivación y por qué denunció Juan Pablo Vieri a Diana Martínez quien aparece en esa grabación y estamos en contacto con su abogado con el abogado Francisco Bernate penalista y con quien hablamos muchas veces aquí en Mañanas Blue. Doctor Bernate bienvenido. Primero muy buenas tardes un saludo muy especial para usted para toda su inmensa audiencia un saludo para todo el equipo de Blue Radio y pues muchas gracias por tenerme hoy y en efecto por hacer esa precisión de entrada que hoy no estoy en condición de un opinador imparcial sino en mi condición de apoderado del doctor Juan Pablo Vieri y eso es importante que el oyente lo sepa que aquí está frente a una persona que representa judicialmente a otra muy importante y es lo ético y es lo correcto hacer esa precisión pero entonces doctor Bernate a usted como abogado penalista ¿por qué le parece que si se cometió un delito por parte de Diana Martínez en ese momento que trabajaba como directora de Señal Colombia? ¿cuál fue el delito que según usted como abogado piensa que si había un caso para llevarlo a la fiscalía y parece que la fiscalía compró su tesis? ¿cuál es esa tesis? Súper importante eso Camila porque uno como abogado pone en conocimiento de la fiscalía unos hechos y es la fiscalía quien toma unas evidencias y lo considera y quien toma la decisión de llevar ante un juez el caso eso es muy importante en segundo lugar también me parece muy preciso lo que lo que indica respecto a la condición de la de la persona denunciada y en este caso llamada imputación de cargo una cosa es ser periodista, trabajar como periodista recoger información y demás y otra es la condición de servidor público la señora Diana no estaba en ese momento a esa fecha como un periodista era la directora como usted lo dice de Señal Colombia es llamada a una reunión no es una reunión programada digamos sin que eso sea relevante es el clásico ejemplo donde le dicen oiga, suba donde el jefe que la necesita la persona en el mes de diciembre sube a la reunión y de entrada la graba ¿qué es lo que sucede? allí está en condición de funcionario no de periodista el periodista toma su información recoge sus fuentes hace sus investigaciones y eso es sagrado pero aquí es un funcionario que va a una reunión de trabajo donde ustedes acaban de pasar la grabación hay una conversación se dicen unas cosas la persona la graba y presuntamente porque yo no soy juez ni soy fiscal la habría divulgado a terceras personas ¿qué es lo que pasa? que su contrato su vinculación establece un deber de confidencialidad lo que se oiga lo que se entienda lo que se diga en una reunión de trabajo como funcionario público no se puede revelar hay unas excepciones se está cometiendo un delito están cometiendo acoso laboral lo sexual en mi contra claro que puedo grabar y usarlo pero cuando es una conversación de trabajo confidencial yo tengo un deber de mantenerlo en confidencial no lo puedo revelar pero escúseme si el contrato exige confidencialidad por parte de de la periodista que usted dice no estaba en ese momento ejerciendo como periodista sino como servidora pública ¿quiere decir que esa persona no tiene la posibilidad de grabar un hecho de corrupción que esté sucediendo y que quiera denunciar para hacerlo público? esa pregunta es muy muy importante todos podemos grabar las reuniones y de hecho algunas personas lo hacen o las llamadas cada uno lo hace para su propio uso ¿cuándo no es lícito revelar? ¿cuándo puedo revelarlo? porque la pregunta misma lo dice cuando hay un hecho de corrupción ahí yo lo debo revelar incluso porque es un funcionario público está en el deber de revelar ahora una conversación en la que una persona en este caso el director de RTBT hace unos comentarios sobre un programa y si debe ir o no debe ir es un acto de corrupción doctor Bernate es que yo creo que es importante un poco como para los oyentes y naras como de la transparencia saber que en esa conversación el doctor Vieri le da una orden a la señora Diana una orden irregular una orden en contra de los derechos humanos una orden que es inconstitucional que es censurar un programa por ende ella graba una orden irregular que va en contravía de la constitución y lo graba para constituir pruebas de que el funcionario público le está a ella dando una orden irregular yo estoy de acuerdo en que la censura es un hecho constitucionalmente reprimido que es contraria a los derechos humanos estoy de acuerdo eso es así la pregunta es si eso constituye un hecho de corrupción que era lo que yo decía y eso claramente no lo es en una mesa de trabajo se sientan las personas dicen cosas no tengo claro si eso fue una orden o no si son cosas que se dicen en una reunión y uno puede tener la expectativa de confidencialidad expectativa que no cubre los actos de corrupción claramente no pero la persona dice hombre yo creo que este programa no debe ir lo que estábamos oyendo yo no tengo que agregar nada al respecto la persona lograba eso es legal divulgarlo es legal estamos frente a un acto de corrupción discutíamos si es un acto de censura puede serlo pero no es un acto de corrupción pero ahí es donde entra uno a preguntarse si es delito si es un delito que es lo que usted sostiene como abogado penalista quien interpone la denuncia ante la fiscalía si es un delito que una funcionaria digamos que en este caso no estaba en su papel de periodista estaba en su papel de funcionaria como directora del canal señal Colombia que considerando que hay un acto de censura que va en contra de la constitución y se filtra el audio porque ella lo graba ¿eso es un delito? ¿eso no se puede hacer en Colombia porque implica que usted se va a la cárcel por hacerlo doctor Bernate? super importante primera precisión el delito que se investiga es el de revelación de secreto oficial no es un delito que tenga cárcel es una precisión ¿cierto? no le estoy quitando grave pero revelación de secreto revelación de secreto oficial es que la manera en que se definen los contenidos en la televisión pública en Colombia ¿eso es un secreto oficial? porque una cosa es que usted me diga doctor Bernate que lo que pasa es que se estaba filtrando una conversación de un consejo de ministros en donde se va a definir cuál va a ser la política de la frontera en seguridad con Venezuela eso es otra cosa pero por eso le pregunto ¿es un secreto oficial cómo se define la parrilla de los canales públicos de nuestro país para que usted considere como abogado que esto se genera ¿es un delito haberlo filtrado o haberlo revelado? bueno al respecto a lo que yo tengo que decir es lo siguiente la relación laboral que uno tiene con cualquier empleador es la que determina cuál es la información y cuál no en este caso el contrato que ella suscribe como funcionaria con RTBC como directora de Señal Colombia si establece que ese tipo de reuniones donde se toque información del medio de comunicación es reservada así lo establece y así lo puede hacer así lo hacen los empleadores diferente es que sea información de interés público porque es la parrilla de la televisión pública esa es una discusión que podemos dar pero el contrato si establecía que esta persona tenía que mantener en reserva ahora es muy importante lo siguiente aquí son válidos todos los debates por supuesto y lo que yo entiendo es que no hay una condena anticipada insisto no se está censurando a un periodista no se está censurando a quien revela un hecho de corrupción simplemente se pone en conocimiento una filtración y la fiscalía toma la decisión que considera debe tomar doctor Bernate remitámonos un poco al comunicado de la fiscalía hay un punto que es el punto seis dice la fiscalía es respetuosa de la libertad de prensa y ha sido contundente en sus investigaciones contra este delito entonces si uno mira la referencialidad ahí está diciendo la fiscalía que la libertad de prensa es un delito bueno no soy el detedor de la fiscalía no pero es que uno lee eso como periodista y yo sinceramente yo leí ese enunciado por ahí cinco veces porque yo no puedo creer que la fiscalía general de la nación esté diciendo que la libertad de prensa es un delito no si no pues cosas que diga la fiscalía pues todos sabemos las cosas que puede llegar a decir no debe ser sorpresa pero la libertad de prensa supongamos por ejemplo Blue Radio o cualquier otra emisora devela las comunicaciones que fueron filtradas ese es el ejercicio correcto democrático del periodismo ahí no hay ninguna censura ahora yo como funcionario asisto a una reunión privada a una reunión confidencial la grabo son temas propios de la empresa es como si estoy en un consejo de redacción lo puedo grabar si lo puedo divulgar no y eso tiene una consecuencia laboral y tiene una consecuencia penal para los servidores públicos o para los privados hay cosas que no se pueden revelar y cualquier institución no solamente el ministerio de defensa o la cancillería tiene derecho a manejar la información confidencial que es un activo imagínense ustedes que por cuenta de esto todas las reuniones que hagamos se puedan grabar y las lluvias de ideas se puedan grabar y revelar hay algo que yo no estoy entendiendo y es que usted habla de que esto es una conversación entre privados digamos enmarcada dentro de un acuerdo de confidencialidad pero yo le pregunto a usted de verdad como conocedor del derecho del sistema jurídico en Colombia usted no cree que el país entero tenía el derecho de saber cómo estaban perjudicando la libertad del sistema de medios públicos y cómo estaban en riesgo estos sistemas digamos de medios públicos que deberían responder al interés general es decir lo que estaba pasando ahí era una irregularidad que va en contravía del interés general y del derecho del público a saber cómo se está manejando esta parrilla acá no hay un tema de confidencialidad que no le interese al mundo entero acá hay una persona que es un whistleblower que está protegido también por el derecho internacional nacional de los derechos humanos y que ella lo que hizo fue dar a conocer una información válida y relevante para el país ¿no le parece? estoy totalmente de acuerdo en que el fin es absolutamente legítimo y no porque sea un canal público en un canal privado en una empresa en una casa hay información que puede ser relevante y con mucha mayor intensidad si se trata de un medio público y si se trata de este debate el problema no está en lo que se reveló ella hubiera podido hacerlo y estoy de acuerdo la finalidad es legítima como televidentes como colombianos tenemos derecho a saber lo que pasaba y demás pero lo que no estamos de acuerdo es con el medio que se utiliza grabar una reunión y sacarlo ella hubiera podido como whistleblower como su señoría lo indica muy bien salir a decir mire aquí está pasando esto y acreditarlo a través de vías legales no ilegales no ilegales como para nosotros y parece ser que para la fiscalía lo es estoy de acuerdo en que es información relevante estoy de acuerdo en que ella está en su derecho de ponerlo en conocimiento de quien considere pero en lo que no estoy de acuerdo es en el medio en grabar una reunión privada presuntamente filtrarla porque insisto yo no soy el juez y revelar en esta simple información que no podía revelar el problema no es el que se revela es su derecho es el cómo se reveló con una grabación que era ilegal en su momento abramos el debate demos el debate ella tiene las armas y tiene los medios para decir aquí hay una censura en esta reunión pasó eso y considera que hay un acto irregular pues un juez o una autoridad puede pedir esa grabación a ver qué fue lo que pasó pero no hacerlo así ok pero entonces ahora permítame doctor Bernate saludar a la doctora Catalina Botero quien fuera hasta hace poco decana de derecho de la universidad de los andes que la despidieron pues con muchos aplausos los estudiantes pero también fue relatora doctora Catalina Botero bienvenida a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros gracias a ustedes Carolina muchas gracias usted ha estado muy activa en twitter criticando esta medida de la fiscalía general de la nación de llamar para imputarle cargos a Diana Martínez por haber filtrado esa grabación acaba de escuchar usted al doctor Bernate abogado de Juan Pablo Vieri quien argumenta por qué razón él considera como abogado penalista que acá sí se cometió un delito y al parecer su tesis la fiscalía pues la adoptó usted por qué dice acá sí se está configurando una amenaza enorme contra la libertad de prensa contra la libertad de expresión más cuando dice el doctor Bernate aquí Diana Martínez no estaba fungiendo de periodista ella estaba fungiendo como funcionaria pública pues Camila déjeme empezar diciéndole lo siguiente ojalá todos los abogados tuvieran la decencia del doctor Bernate yo creo que tal vez probablemente es la única decisión sensata que ha tomado el señor Vieri desde que este caso se conoció el señor Bernate el abogado Bernate pone de presente que él está actuando como abogado pone de presente que tiene un interés en este caso eso ojalá lo hicieran la mayoría de los abogados que intervienen como opinadores en los debates públicos lo segundo que hace el abogado Bernate a quien yo además aprecio y respeto muchísimo es poner de presente sus argumentos jurídicos y abrirse a una discusión jurídica es decir no estigmatiza ni excluye digamos del todo la posibilidad que haya una discusión jurídica defiende sus argumentos porque creen ellos pero abre la puerta a una a una discusión y siempre lo hace de manera muy respetuosa así que yo estoy muy contenta de que la contraparte digamos en esta en esta conversación sea un abogado de la decencia y de las capacidades del doctor Bernate ahora no estoy de acuerdo con él como no he estado de acuerdo con él en otras oportunidades ya hemos tenido estas discusiones de manera siempre muy respetuosa el tema clave como lo señalaron ustedes y lo señaló el doctor Bernate es si esa información era reservada o no ese es el tema clave en esta primera parte de la conversación porque es que esta conversación tiene distintos distintos componentes hay un primer componente que es si en este caso se debe o no imputar cargos si se configuró o no se configuró el delito y hay un segundo componente que es la actuación de la fiscalía para demostrar la supuesta configuración de ese delito en contra de la FLIT y de las personas que hicieron pública esta información y ahí hay una actuación absolutamente irregular de la fiscalía y el tercer componente es el comunicado al que ustedes se referían que es el comunicado de ayer de la fiscalía entonces vamos a hablar del primer componente que es el componente del delito y la cuestión ahí es si esa información era una información que la funcionaria debería mantener en reserva y ahí es donde disentimos yo creo que no yo creo que no hay ningún deber de confidencialidad que pueda cubrir la información que se da en una reunión y que constituye un acto ilícito yo creo que al contrario todos los funcionarios públicos en el momento en que se posicionan en sus cargos que juran cumplir la constitución y la ley tienen el deber de hacer esas denuncias si ella es quien filtra ese audio ella lo hace porque hasta donde tengo entendido en una reunión del día anterior se habían tomado también decisiones irregulares y le dan a ella la instrucción de adoptar decisiones irregulares entonces cuando la llaman a esta segunda reunión ella va preparada eso es lo que yo tengo entendido por un programa que hicimos ayer con otra gente que conoce mucho más los hechos ella va preparada para una reunión en la que le van a dar una instrucción irregular y la graba porque tiene es exactamente lo mismo que cuando una mujer ha sufrido acoso y la vuelve a llamar el jefe a la oficina y va preparada con la grabación para grabar ese acto de acoso y entonces ella graba una instrucción que va en contra de los reglamentos internos de la empresa en contra de la constitución política de Colombia en contra del artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos y en contra de sentencias de la corte interamericana de derechos humanos o sea una decisión en la cual le ordenan censurar a una persona porque dio una opinión contra una ley que al gobierno le interesaba y es ella graba esa orden que es una orden que le están dando a ella como cuando un militar recibe una orden que es contraria al ordenamiento jurídico es el único caso en la institución que está sometida absolutamente al principio de disciplina es el único caso en el que un militar puede revelar claramente la orden que le dieron bueno si la puede revelar un militar la puede revelar un funcionario público pero con eso simplemente termino ¿a dónde voy? esa información no estaba reservada y como no estaba reservada ella podía grabarla y podía hacerla pública y decir que es un delito revelar una orden ilícita significaría que no puede existir ninguna otra revelación de órdenes ilícitas en el gobierno en el estado colombiano porque la fiscalía lo condena uno por la comisión del delito de revelación de secreto oficial la interrumpo doctora Catalina no para que se calle todo lo contrario para que siga su lucida exposición y con esa elegancia jurídica que caracteriza a ambos invitados pero a mí a mí me parece interesante el hecho de haber recordado una entrevista que se celebró en estos micrófonos el 24 de enero del 2019 como lo dijimos en la introducción en donde fue el mismo implicado el doctor Vieri el que sacó una información que me parece creo relevante y se la formuló usted inicialmente y si es del caso del doctor Bernate también y afirmaba el doctor Vieri que en últimas pues se trataba de una funcionaria pública que había firmado un contrato estatal que en el artículo 15 o en la cláusula 15 estaba la confidencialidad reserva entonces ahí está el debate si reserva o no pero él dijo de todas maneras nunca se sacó el programa de la parrilla y de alguna manera no se puede hablar de consumación entre otras cosas porque eran programas repetidos y pues la verdad es que siguieron en la parrilla nunca hubo una afectación de la parrilla etcétera etcétera lo digo también como abogado aquí pesa o no y es una pregunta que se las hago francamente a ustedes pesa una doctora Catalina el hecho de la consumación de la orden de censura o de el debate el debate que se dio en el seno de una reunión interna en la alta gerencia de rctv el tema de la censura de la consumación de la censura yo creo que es un argumento importante en el caso contra el señor Vieri pero no en este en este proceso en esta investigación penal porque en esta investigación penal lo que se está discutiendo es si la funcionaria pública reveló un secreto oficial y el argumento que algunos tenemos es no puede ser un secreto oficial una instrucción que va en contra de la constitución y la ley no puede ser un secreto oficial lo que se discute en una reunión del sistema de medios públicos los secretos oficiales independientemente de la cláusula contractual que hay que interpretarla a la luz de la constitución y la ley porque las cláusulas contractuales se interpretan a la luz del ordenamiento jurídico no puede ir en contra del principio general de acceso a la información que sostiene que toda la información que se produce pero doctora Catalina ahí yo le interrumpo y le digo porque yo creo y corríjame usted si es verdad o no que lo que está preguntando Pombo si tiene relevancia en este caso porque la razón que justifican quienes dicen Diana si podía filtrar esa información porque le estaban dando una orden que iba en contra del ordenamiento jurídico nacional y en contra de nuestra constitución y cuando están diciendo es que nunca hubo censura es que no se dio es que eso no pasó entonces quiere decir que lo que se filtró pues al final no se configuró por eso es que creo que es la tesis que le entendí al doctor Bernate porque acá demanda Vieri porque obviamente pues hubo una afectación a su persona y dijo acá se estaba filtrando una información que era de reserva se me estaba acusando de un delito yo no sé si la censura en Colombia sea un delito o no lo que sí sé es que va en contra del ordenamiento jurídico pero esa censura nunca se consumó nunca se materializó uno en una reunión privada dice mil cosas cuántas cosas no hemos dicho nosotros en reuniones privadas incluso en los consejos de redacción que obviamente donde lleguen a salir a la salud a la luz pública pues terminamos todos condenados por eso le digo es relevante para el caso contra Vieri pero no es relevante para el caso contra la funcionaria le voy a poner un ejemplo en el ejército un comandante le da la orden a un soldado de asesinar a una persona porque considera cualquier cosa que es un guerrillero o lo que sea y le da la orden de asesinar y luego simplemente no se consuma ese delito pero el soldado que ya ha recibido otras órdenes ilegales graba esa orden y la hace pública tiene todo el derecho de hacerlo público ahora que no se consumó bueno entonces no se cometió el delito de asesinato está bien entonces hay que ver qué pasó hay que ver si es que al señor le parece muy divertido dar órdenes que no se cumplen demandar asesinar gente pero esa es otra discusión es una discusión sobre si se cometió o no la falta en este caso es un ilícito es una violación de un derecho fundamental no es un delito es una violación de un derecho fundamental yo creo que es una falta disciplinaria creo adicionalmente que es un ilícito internacional por violar el artículo 13 de la convención no es un delito y se consumó o no ese ilícito internacional es un caso que es el caso contra Vieri pero el hecho de haber recibido el solo hecho de recibir una orden que va en contra de un derecho fundamental ya es de relevancia pública y yo creo que la discusión tiene que darse en el debate público entonces Vieri tendrá que salir a decir mire perdón yo me equivoqué yo di una instrucción equivocada luego yo che para atrás eso simplemente fue una conversación en caliente y se acaba el tema para eso es el debate público y se acaba el tema el problema es que Vieri dijo que eso nunca lo había dicho y por eso es que sale la grabación la grabación es porque Vieri lo entrevistan cuando la grabación no existe pero la información ya ha sido revelada de que él da esa instrucción a él lo entrevista a Blue por la mañana y él le dice a Néstor Morales que es mentira que él nunca dio esa instrucción y que es un acto de soberbia y de no recuerdo la otra expresión que utiliza de Santiago Rivas creer que porque Santiago Rivas hace un comentario en contra de un proyecto de ley lo van a censurar y se burla de Santiago Rivas y luego sale la grabación o sea él niega el hecho de haber dado esa instrucción pero hay algo que yo no entiendo bien acá y le quiero preguntar al doctor Bernate es lo siguiente doctor usted representa a Vieri no a RTBC porque pues lo que lo que yo analizo es que quien debería denunciar o reclamar la protección del secreto de la entidad es la misma entidad no Vieri o sea que si usted está representando a Vieri está representando es a una persona y no la protección de un interés público digamos que ese sí es un debate lo primero agradecerle a la doctora Catalina por semejantes palabras tan generosas y Camila no solamente se lamentaron los estudiantes los profesores también lamentamos mucho la salida de la doctora Catalina pero es un ciclo brillante y es un ciclo histórico que va a marcar una decisión después mire que hoy tenemos nuevas decanas en las facultades de derecho y yo creo que eso no hubiera sido posible sin la doctora Catalina viene un cambio muy importante en el derecho colombiano y la doctora Catalina ha escrito una página de honor en la historia del derecho colombiano y para alguien como yo que es un citadino o cualquier cosa pues esas palabras como lo dice aquí un tuitero me tienen atortolado y es verdad estoy totalmente atortolado porque no me creo digno de esas palabras pero para contestar la pregunta al momento en que se presentan los hechos esto es el 24 de enero como lo decía Camila el doctor Juan Pablo Vieri era el representante legal de RTBC y en ese sentido él es quien me confiere a mí el poder para que yo interponga la denuncia es decir no es necesariamente Juan Pablo Vieri como él sino es una entidad que pone en conocimiento unos hechos la fiscalía es quien toma la decisión de si decide impulsar eso o no la entidad dice mire vemos que se ha hecho una filtración creemos que es irregular usted decidirá porque yo no soy juez entonces digamos que el debate entre si es RTBC como entidad quien está cuestionando la actitud de la doctora Diana o Juan Pablo Vieri as himself como persona pues técnicamente tendríamos que decirlo es la entidad cuya representación tenía en ese momento Juan Pablo Vieri pero adelante doctor Bernate estoy de acuerdo con la doctora Catalina en que la materialización o la consumación de la censura o presunta censura es irrelevante para este caso porque lo que se está debatiendo es que el hecho de haberlo propuesto es ya un acto irregular o no que se haya concretado o no pues eso ya es una situación aparte y en eso estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con Camila en el sentido de que haya habido o no censura la censura está mal ¿cuál es aquí el debate? el debate es un hecho ilícito o no bueno no importa pero lo que yo puedo revelar son actos de corrupción o actos de acoso laboral etcétera y en este caso en nuestro criterio parece que el de la fiscalía no se hace pero doctor Bernate en su criterio yo le pregunto porque el debate que se ha generado y por eso también estamos hablando con la doctora Catalina Botero es que acá hay una amenaza flagrante contra el periodismo contra la libertad de expresión y como usted es el autor de esa denuncia usted cuando la estaba redactando cuando estaba viendo el caso y cuando lo estaba presentando a la fiscalía sabiendo que posiblemente la fiscalía se lo podía comprar porque por esa razón lo presenta usted no pensó que al estructurarlo de esa manera podría estar afectando explícitamente el oficio de los periodistas en Colombia y la libertad de expresión como tal pues Camila al respecto a lo que yo tengo que decir es que nosotros como apoderados lo que hacemos es oír unos hechos y esto es muy importante porque uno como abogado no lo mueven por decirlo así unos intereses particulares y en este caso no simplemente también el señor me dice mire esta grabación se hizo en este contexto usted considera que yo puedo ponerlo en conocimiento de la fiscalía y le digo sí señor usted no solo puede sino que debe ponerlo en conocimiento de la fiscalía porque usted es un funcionario público y ese es su deber y en ese sentido yo y lo hago de frente interpongo la denuncia y le digo fiscalía investigue y es la fiscalía quien toma la decisión digamos uno como abogado aquí no está haciendo un juego estratégico o un juego de mover tres fichas uno simplemente pone en conocimiento unos hechos y que sea la autoridad quien define doctora Botero yo quiero preguntarle porque yo lo que he entendido de esta conversación y de los argumentos del doctor Bernate es lo que está diciendo es el cómo cómo se obtuvo esta prueba y se obtuvo por medio de una grabación la corte suprema de justicia ha sido clara diciendo en su jurisprudencia que una persona puede grabar a otra mientras y siempre que haya un delito un delito entiéndase digamos un delito que se pueda tipificar dentro del código penal si bien no conozco la jurisprudencia que haya dicho que yo puedo grabar cuando se haya cometido un ilícito de pronto en contra de lo que dice la constitución política o los derechos humanos usted si tiene claro esto porque al final lo que yo entiendo que está haciendo el señor Bernate es que acá no hay ningún delito la señora no podía grabar porque no se estaba consumando ningún delito pues déjenme decirle tres cosas rápido primero yo muchas gracias a todos por la yo soy decana hasta enero todavía me pidieron que me quedara hasta enero para hacer una búsqueda cuidadosa y también creo que ojalá sea una mujer y buena segundo aquí hay una discusión primero que es si esta información es pública o no déjame y luego la grabar si se podía grabar yo solo quiero mencionar algo aquí tenemos una diferencia entre cuando la información puede ser una información que se produce en instancias estatales es pública y por lo tanto se puede revelar a través de cualquier medio y cuando no y yo lo que creo es que la información debe ser siempre pública salvo excepciones consagradas en la ley eso es lo que dice la ley modelo de la OEA eso es lo que dice la ley de acceso a la información en Colombia lo que dice los reyes contra Chile lo que dicen los estándares de derecho internacional entonces para que una información sea reservada no basta con que haya una cláusula genérica en un contrato sino tiene que haber una ley que diga que esa información que se produce en una entidad que maneja recursos públicos que tiene naturaleza pública debe ser reservada en este caso esa ley y por lo tanto la información es en principio pública y entonces la pregunta es ¿se podía grabar? yo creo que sí yo creo que se podía grabar porque a pesar de que no considero que sea un delito sí considero que es una falta disciplinaria una violación de derechos fundamentales una violación de un derecho constitucional y adicionalmente un ilícito internacional o sea que hay tres faltas que se cometen que no llegan al estatus de ser delito no violan el derecho penal pero sí violan la constitución el código único disciplinario y el derecho internacional de los derechos humanos entonces yo creo que la prueba la constituir la grabación en una reunión cuya información yo creo que es pública en la medida que no hay una ley que establece la reserva no puede ser sancionado porque el mensaje que estaría mandando la fiscalía sería el mensaje de que no se pueden denunciar sino actos cuando claramente se constituye un delito y a mí eso me parece completamente equivocado hay muchos actos irregulares que no son delitos pero van en contra de la constitución y la ley y otra cosa que dijo el doctor Bernardo que a mí me parece muy importante es que él no tiene por qué responder por la fiscalía él recoge unos hechos lo llama a una persona le dice mire yo me siento ofendido porque yo me siento que traicionaron la privacidad que yo tenía en una reunión él asume esa defensa como abogado y luego la fiscalía es la que tiene que actuar y todo lo que ha hecho la fiscalía a partir de de esa denuncia es irregular y eso no tiene por qué responderlo el doctor Bernardo o sea la fiscalía ordena una inspección judicial a una organización de derechos humanos para que le entregue todos los registros de personas que entraron y salieron de esta organización durante meses y me dios es una barbaridad doctora Catalina pero ya que usted se está metiendo precisamente con la fundación para la libertad de prensa porque esa es otra de las cosas que se ha dicho en toda esta discusión de la orden que dio la fiscalía para pedirle a la flip que le entregara esa información hace dos años ese 24 de enero del 2019 Juan Pablo Vieri habló con nosotros aquí en estos micrófonos y dijo que esa grabación que se filtró tenía un fin muy claro que era su salida de RTBC tal vez por las presuntas irregularidades que él encontró dentro de la organización y en esa respuesta creo que Vieri incluso menciona también a la flip a mí sí me habían alertado en más hasta luego que iba a salir a Vieri lo vamos a joder decían tranquilos que a Vieri lo tumbamos ¿no? pero a mí me queda un gran sin sabor más allá de ese radiopasillo es ¿por qué esta directora de Señal Colombia entra a esta reunión literalmente engatillada con la grabación? ¿cuál es el interés de ella de grabarme? esa es la pregunta y más allá de esa pregunta se la traslado a la flip ¿por qué recibe esta grabación si no tiene claro los intereses de por qué se está grabando? nosotros tenemos o Señal Colombia tiene unas coproductoras un mercado de coproducción si no estoy mal no quiero que me juzguen por la que voy a decir pueden ser 20 o 23 creo que son 23 ese mercado de coproducción se viene realizando o se venía realizando en RTBC de manera al parecer irregular ¿por qué? al parecer irregular porque ese comité de coproducción lo debería presidir el gerente acompañado de la subgerencia acompañado de la asesoría y ahí sigue Vieri dando sus explicaciones de por qué razón cree que había corrupción y por eso me parece importante saludar a Jonathan Bok que es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa y que además la doctora Catarina Botero lo menciona porque también está involucrada en las acciones de la Fiscalía al pedirle que le entreguen toda esa información Jonathan bienvenido gracias por estar con nosotros Jonathan yo quisiera empezar como por poner y dejar sobre Jonathan lo escucho lo escucho es que en un momento lo dejé de escuchar no sé si fue que le cerraron el micrófono o que usted se cayó que yo quisiera empezar por poner de manera muy clara que lo que pasó en RTBC durante la herencia del señor Vieri ha sido el caso de censura más claro y más evidenciado que nosotros hemos registrado durante los 24 años que tiene la fundación haciendo monitoreo de los de los ataques a la libertad de expresión y esto es muy claro hay una orden del gerente de matar la producción de por las opiniones personales del presentador de un programa y yo creo que a esto no le podemos intentar dar una vuelta no se puede maquillar de ninguna manera esa fue la indicación y esa fue la orden y esa es la razón por la cual usted es Jonathan a la pregunta que se había pues esa es la razón por la cual ustedes reciben la grabación porque ahí se está configurando una censura y la función de la de la flip es precisamente luchar contra la censura exactamente y aquí hay que completar y decir que no fue la única denuncia la que nosotros recibimos que venía por parte de Diana había otros funcionarios que lo estaban advirtiendo desde semanas atrás y por eso nosotros enviamos un derecho de petición a la gerencia de RTBC a Juan Pablo Vieri para que nos informara sobre una serie de actos que nos estaban a nosotros alertando y aquí es muy importante por eso el papel de las personas valientes como en este caso Diana Díaz que se acerven a denunciar las irregularidades que estaban cometiendo porque muchas veces a nosotros nos alertan y nos dicen no mire es que aquí está pasando esto puede ser en una entidad pública como puede ser en una empresa privada donde igual hay actos de censura sin embargo muchísimas veces cuando nos dicen no pero es que no me atrevo a dar mi nombre no me atrevo a decirlo públicamente hasta ahí llega muchas veces el caso y así hubiera pasado si no hubiera sido porque Diana Díaz se atrevió a hablar con nosotros y a decir de manera clara que había unas indicaciones que concluyaban censura por parte del gerente yo creo que eso es lo más importante porque si no si no hubiera habido ese atrevimiento por parte de Diana en este caso estaríamos seguramente el señor Vieri seguir siendo el gerente de RTBC y eso habría sido muy grave porque durante el tiempo que él estuvo como gerente demostró que no supo nunca entender la definición de un sistema de medios públicos que él pensaba seguramente que estaba trabajando con unos medios estatales como podría ser Russia Today o como podrían ser otros medios que están a las órdenes de un gobierno y no a un medio público cuando eso es tan relevante su independencia a la del gobierno porque además Vieri también es bastante explícito en su reunión donde dice el por qué su inconformidad con Santiago Rivas y es por tener unas opiniones distintas a las de él entonces yo creo que eso es lo más relevante decir que este es un caso sumamente grave de censura es un caso clarísimo donde hay evidencia donde están las pruebas y que no era Diana la única que estaba alertando había otras personas que lo estaban diciendo otras personas que no le renovaron el contrato otras personas que le cerraron espacios pero que todo esto no se atrevían a decirlo públicamente que lo estaban diciendo pues de manera confidencial y para nosotros eso resultaba insuficiente para poder hacer la denuncia pública entonces ahí cuando ya tenemos las pruebas es que podemos sacar el comunicado y la grabación al aire haciendo la la denuncia y pues eso conlleva a la renuncia de Vieri como gerente de RTBC se nos va acabando el tiempo pero yo sí quería saber cuál era la respuesta de la flip en torno a ese caso y le pediría entonces ahora usted doctor Bernate como quien puso la denuncia como abogado de Juan Pablo Vieri en este caso que me ayudara con su conclusión porque usted ya ha visto todo el revuelo que se ha generado en el país desde que se conoció la llamada a imputación de cargos a Diana Díaz precisamente por la denuncia que usted interpuso en defensa de su cliente bueno digamos que la llamada a imputación a Diana Díaz no es por la denuncia que yo interpuse la fiscal y yo no me estoy escurriendo ni más faltado la fiscalía es quien toma la decisión de imputarle cargos no soy yo yo pongo en conocimiento unos hechos ¿cuál es mi conclusión? claro pero si usted no presenta la denuncia la fiscalía no lo llama no la llama o sea es decir no lo estoy juzgando ni mucho menos usted está haciendo su trabajo pero de acuerdo a este trabajo es que la fiscalía toma la decisión de imputar los cargos sí y lo asumo yo no me estoy escurriendo yo no estoy aquí diciendo yo lo asumo y por eso salí y lo puse de presente ahora mi conclusión cuál es bienvenido al debate y el debate hay que hacerlo respetando la justicia siendo que la doctora Diana pues tiene muchos argumentos para hacer su defensa y que es un debate tan el que plantea la doctora Catalina hasta qué punto llega lo público y lo privado en el ejercicio de un cargo público entonces vamos a hacer que cualquier persona pueda grabar una reunión de una entidad pública y pueda revelarla cuando en las reuniones uno dice cosas que muchas veces no se materializan no se concretan que muchas veces no está bien Camila ponió un muy buen ejemplo y yo he estado en esos espacios también en un comité de reacción de un medio de comunicación descalifican dicen plantean no conocen no conocen te preguntan eso es de interés público porque es la información entonces que cualquiera lleve una grabadora y acabemos con la confianza yo no creo ahora tampoco soy juez la justicia determinará qué es lo que hay que hacer o no yo cumplo mi trabajo como abogado valoro muchísimo el respeto con el que se me ha tratado en este espacio como una persona que cumple un trabajo que cumple una función que pone en conocimiento unos hechos y quien toma las decisiones es la fiscalía yo ni siquiera tenía conocimiento de esas inspecciones judiciales a la FLIP no tenía conocimiento el llamado a imputación sí por supuesto y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente que se abra el debate si esa información es confidencial o no y hasta dónde llega el interés público y si debe conocerse realmente todo lo que pasa al interior de un edificio o una entidad pública o privada ese es el debate ese es el debate puntual y esa es mi conclusión bienvenido al debate es muy interesante muy sano el debate y por supuesto que estamos abierto pues ahí está el debate abierto y yo les agradezco mucho a todos los que están participando con nosotros precisamente para entender esta discusión que se dio desde ayer doctor Francisco Bernate abogado de Juan Pablo Vieri mil gracias por estar con nosotros se nos acaba el tiempo doctora Getalina Botero como siempre también es un placer tenerla aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y a Jonathan Bock director de la FLIP hablando del caso de Juan Pablo Vieri vamos a ver qué dice el juez y qué termina de pasar con todo este proceso ustedes gracias ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue después de la pausa